Yo no tengo enemigos, todos son ocultos Ahora que estoy brillando no lo oculto La mantengo real, cero bulto Con elegancia, pero siempre calle Entre tú y yo no hay semejanza Así que vos mantén distancia Aunque si ponemos mi nombre en balanza Tú no tienes break, es que tú es muy fe Y donde te pillamos te apretamos el spray Tanto que roncan, hablan de calle pero ninguno se monta Estamos fríos, siempre chilinos Y no hay preocupación, sobran los benis, los culos, los richard mili Ustedes son tri-li Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle pero ninguno se monta Estamos fríos, siempre chilin Y no hay preocupación, sobran los benis, los culos, los richard mili Ustedes son tri-li Sigan subestimando al escritor A quien puñeta le está roncando de ser el mejor Barra por barra los explotenciores a los lindos Aquí todos somos calle, no te va a salvar ni Dios A los lengueteros le llueven plomasos de aguacero Busquen florero para decorarle el cementerio Andan con miedo buscando bichotes pa' defenderlos Les plumbó el vuelo pa' que no despeguen Coman terreno o enemigo oculto Los pican en un bulto De uno a los sepulto Esto ni es apto pa' adulto Ustedes se esconden detrás de máscara y disfraces Después que tiran maman bichos pa' luego hacer las paces Aquel que rompe la regla le borramos la cara Insecticida para insectos matamos la plaga Se creen invencible, ninguno es apruebe bala Ratones como te cachis que cantan hasta baladas cabrones Siempre quieren frontearle al que menos pueden Cogen un par de pesos y se creen que el mundo gano Lo tienen por la plata baila el mono pero no baila la calle Estos son enemigos cultos y se pintan los más leales Esa movie yo no se la capeo, van a quedar feo Cuando el rayo suena un peineo a soltar un rafagazo Y no lo culpo, vengan al alma al diablo Después corren pa'l culto Al que ponga piel le partimos las dos piernas Chotamos eren jogao dentro de la cisterna Quisiste el umbral y te exploté la linterna Puse a mamar y se tragaron mi esperma Algo cuiro que ahora tiré Endo, me eres Juan Popo Yo soy lo más duro en este globo Tienes cara en la coma y con el corazón de copo no discuta Mi palabreo está muy hue puta A nivel que lo tengo mamando por la fuerza bruta Deje la piki, está pa' la white y el corte diki Yo me engancho, la retro 7 y te descargo el mickey Bucci pluma, multiplico, dejamos el viaje de su malo Yo me escucho y prada hermano y ustedes siguen con la espuma El cuarto bate que lo tiene haciendo disparate Y no me quemo las pestañas como ustedes alicates Mejor dense media vuelta y eviten querer combate Que dudo que uno de ustedes a mi me mate Yo si que estoy a switcher Te pillamos fumando en los bleachers Y te doy con el Sanabaviche Guardes en la gaveta Mi flow se convirtió en una receta Pa' darle a tu el que tenga el debo a dieta Endo, endo Tantos que roncan Hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos siempre chillin' Y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richard mili Ustedes son trili Por eso no entiendo tanto que roncan Hablan de calle pero ninguno se montan Estamos fríos siempre chillin' Y no hay preocupación Sobran los bengis, los culos, los richard mili Ustedes son trili Ja, ja Yo Estamos ready It's the movie man Secret family Viral La casa del mareanteo Que lo son Lo tenemos leído Haciéndose cuentitas falsas Ja, ja Léjense a ver cabrones Pa' joderle la salud Endo El negrito Tanto que roncan Ozuna Son muchos años partiendo el ritmo Tanto que roncan Observando miles de enemigos ocultos Tanto que roncan Dejen se ver Que pago Tanto que roncan Son movie man El escritor de escritores Tanto que roncan Tanto que roncan Tanto que roncan ¡Jajajajaja! Boom, it's the movie man